... Solo 3 minutos nos separan de las 5 de la tarde los temas destacados en Televisión Pública Noticias. Paro Nacional el 6 de abril. Lo convocó la CGT. Afirmaron que los empresarios cumplieron menos que los políticos y que la medida es un reflejo del descontento social. No habrá movilización. Macri y Cartes, Paraguay. Con EG en la lucha contra el narcotráfico y la trata, ambos presidentes se reunieron en Asunción. Milani en Buenos Aires. Fue trasladado desde La Rioja por orden del juez. Está acusado de delitos de lesa humanidad. Radio Nacional Santiago del Estero en Quichua. Desde este sábado a las 8 emitirá un informativo en ese idioma por la frecuencia AM-1130. Atentados en París. Un paquete bomba explotó en la sede del FMI y dejó un herido. En una escuela un alumno ingresó armado y causó 8 heridos. 10 heridos por erupción en Sicilia. Es el volcán Etna. La erupción se dio en uno de los cráteres. Las personas afectadas tienen lesiones leves. Recuerden estos temas y el resto de la información a las 20 edición central de Televisión Pública Noticias. Los esperamos.